Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Doy cuenta de los asuntos tratados hoy en la sesión del Consejo de Gobierno de Castilla y León. En primer lugar, comenzando con los asuntos del día, tienen la documentación a su disposición para que lo puedan consultar o ampliar en la medida que esté bien oportuno. Los asuntos más relevantes a este respecto que hemos tratado es, en primer lugar, la financiación a la actividad de las universidades públicas de Castilla y León, correspondiente a este segundo trimestre del año 2022 y, por tanto, la cantidad también se ha acordado antes del comienzo de este segundo trimestre, por un importe de 103 millones de euros. El objetivo es financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de abril, mayo y junio, de tal forma que, además, es un incremento respecto de los trimestres del ejercicio anterior, cuya cifra global conjunta en el cuatro trimestre ascendió a 395,5 millones de euros. Por tanto, casi 400 millones de euros fue la aportación que la Junta de Castilla y León destinó a las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma y esta cantidad en lo que es cada uno de los trimestres se ve incrementada este ejercicio hasta alcanzar los 103 millones de euros en correspondencia con este segundo trimestre del año. La distribución por cada una de las cuatro universidades públicas, la de Burgos, León, Salamanca, Valladolid, la tienen ustedes en la documentación y, por tanto, no paso a detallarles en concreción cada una de ellas. Por otro lado, y reflejando también la heterogeneidad de asuntos que se han tratado, tenemos una inversión relevante en el ámbito de infraestructuras, en el ámbito de las carreteras, 3,7 millones de euros para obras en la carretera que comunica Caleruega con Huerta del Rey en la provincia de Burgos. Es una infraestructura muy demandada en este territorio que conecta la provincia de Burgos y con una inversión que se acerca a los 4 millones de euros. En otro ámbito de cuestiones, 400.000 euros para financiar la presencia de las empresas agroalimentarias de Castilla y León en las principales ferias del sector. Estamos hablando de la participación en las empresas de nuestra comunidad en el Salón Gourmets, Fenabin, Salamac y Fruit Attraction. Tienen ustedes cuándo es la fecha de cada uno de estos eventos, tal y como estaba previsto, y dónde se celebra cada uno de ellos. Sí significar que todavía es más importante, si cabe, la promoción del sector agroalimentario en este momento, de especial dificultad para la agricultura, de especial problemática para el sector. Ayer mismo, a iniciativa de Castilla y León, se planteó esta reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y el consejero de Agricultura les dio cuenta a ustedes de la sesión de esa conferencia sectorial y también el Consejo de Gobierno nos ha informado sobre la misma, pero como creo que les di una información detallada al respecto, no corresponde que yo proceda también a comunicárselo sin perjuicio de que alguno estime oportuno realizar cualquier pregunta en relación con este asunto. En el ámbito sanitario, y de ahí comento esta diversidad de cuestiones, estamos hablando de una inversión de 1,8 millones para garantizar el funcionamiento del sistema de cirugía guiada por Robert Da Vinci del Hospital Río Ortega. Se adquirirá todo tipo de equipos para garantizar su funcionamiento y la inversión, estamos hablando, de 1,8 millones de euros. El sistema que consiste en un robot que actúa para mediador entre los movimientos manuales del cirujano y, por tanto, para las intervenciones quirúrgicas en donde se garantiza un mayor nivel de precisión, está ya disponible en nuestra comunidad autónoma en cuatro provincias. Y, por tanto, para el conjunto de castilleros es accesible el Hospital Asistencial Universitario de Burgos, el Complejo Asistencial Universitario de León, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Estas son las cuatro unidades que disponen en este momento de este sistema de cirugía guiada por Robert Da Vinci. Y, saltando de ámbito, pasamos al ámbito educativo, donde cabe destacar el medio millón de euros en la ampliación del Centro Rural Agrupado Domingo de Guzmán en Salamanca, en la localidad de Doñinos. Y, finalmente, para terminar, 250.000 euros a las Juntas de Cofradía de Semana Santa de Castilla y León para acciones culturales y de promoción turística en este año 2022. Saben ustedes que nuestra comunidad tiene en este momento declaradas de interés turístico internacional ocho Semanas Santas, cuatro de interés turístico nacional y otras ocho de carácter regional. Con esto se facilita la realización de este evento. Alguno de ustedes ha preguntado en otras ocasiones las medidas restrictivas que pondría la Junta de Castilla y León en relación con la celebración de la Semana Santa no está previsto en este momento, en función de la evolución epidemiológica, establecer ninguna medida de restricción adicional o añadida en Castilla y León a las que ya están establecidas con carácter general para toda España. Y, por tanto, no tenemos previsto establecer restricciones adicionales en función de esta evolución epidemiológica. Lógicamente, esto es a día de hoy. Si las circunstancias epidemiológicas aconsejaran otra decisión, pues se podría tomar más adelante, pero esto es lo que les puedo informar en este momento. El que no tomemos ninguna medida adicional a las que están establecidas con carácter general por parte del Gobierno de España para toda España y que son de aplicación en todo el territorio, no significa que no hallamos un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad individual de las personas que participan en la Semana Santa de nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, esto es algo que tenemos que tener siempre presente. Como pueden ver ustedes en síntesis, este es un Gobierno que, aún estando en funciones, funciona, sigue realizando sus actividades y, especialmente, aquellas que de carácter ordinario son imprescindibles para el funcionamiento de los servicios públicos o la actividad esencial en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, aquí tenemos actuaciones en diversos ámbitos competenciales. Hemos hablado desde el ámbito universitario hasta las infraestructuras de carreteras, hasta la participación en ferias agroalimentarias, hasta inversiones en aspectos educativos, la educación secundaria y primaria y también el ámbito cultural y de la Semana Santa en nuestra comunidad autónoma. Antes de estar a disposición de todos ustedes para las preguntas, sí significarle tres asuntos adicionales que han sido objeto de análisis en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, el presidente de la Junta de Castilla y León hizo una valoración de esa conferencia de presidentes que tuvimos en la Isla de la Palma este domingo y ahí el presidente insistió en su momento, y vuelve a insistir porque ya estamos a jueves sin que se haya tomado ninguna medida al respecto, la preocupación que vemos desde nuestra comunidad autónoma por el impacto de la evolución tan negativa y tan creciente de la inflación, por el impacto de la rotura de stocks y las dificultades de acceso a materias primas por algunos sectores productivos y por la evolución del coste de la energía. El presidente de la Junta de Castilla y León ya comentó en aquella conferencia de presidentes la urgencia de rebajar impuestos que afectaran a la energía y aquello fue objeto de una declaración en la propia conferencia de presidentes sin que hasta el día de hoy hemos tenido ninguna comunicación ni noticia por parte del Gobierno de ninguna iniciativa en este ámbito, a pesar de que esa propia conferencia de presidentes acordó abordar nuevas rebajas de impuestos para reducir el coste de la energía y que esto fuera en el diálogo con los sectores afectados y también con las comunidades autónomas. Somos conscientes también desde Castilla y León que al estar pidiendo una rebaja de impuestos sobre la energía y muy particularmente lo que ha pedido nuestra comunidad autónoma establecer el tipo superreducido de tipo de gravamen del impuesto de valor añadido lo que estamos haciendo también es una contribución desde nuestra comunidad autónoma porque saben ustedes que la mitad de la recaudación del IVA corresponde a las comunidades autónomas y en la medida en que aunque nosotros no tenemos competencia normativa en bajar el IVA sí que una parte de la recaudación viene hacia Castilla y León somos conscientes de que esta demanda de urgencia en esta rebaja del IVA hacia el tipo superreducido tiene un impacto desde el punto de vista también de la reducción de ingresos para nuestra comunidad y por tanto ahí hay una contribución desde Castilla y León a la solución del problema que nos parece urgente, que hay mucha gente que está pasando dificultades y que no pueden esperar más esto es la valoración en relación con esta cuestión porque ya estamos a jueves sin haber tenido noticias y se nos advierte que prácticamente habría que esperar hacia finales de mes para conocer alguna noticia de cumplimiento de ese acuerdo de la conferencia de presidentes cuando ya les digo que hay muchas familias, muchas personas pero también muchas pymes, autónomos y empresas que no pueden esperar más, que están soportando costes muy importantes que están parando sus actividades ante el riesgo cierto de entrar en pérdidas y que hace falta una decisión urgente y rápida para reducir ese tipo de gravamen del IVA hacia ese tipo superreducido que hemos planteado y hemos demandado desde Castilla y León Un segundo ámbito es todo lo que tiene que ver con la información de Ucrania En el momento actual, en estos momentos, el consejero de Presidencia Ángel Ibáñez está participando en una reunión de trabajo con todas las comunidades autónomas y también con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá para tratar asuntos de coordinación en relación con la crisis humanitaria de Ucrania Ayer tuvo lugar esta reunión de coordinación, en el caso de Castilla y León con la delegación del Gobierno, con las corporaciones locales, con las ONGs se acordó avanzar en un protocolo y ese protocolo ha sido ya examinado en el Consejo de Gobierno esta mañana y lo hemos colgado ya en la página web de la Junta de Castilla y León para que esté acceso y accesible para todos ustedes Saben ustedes que, tanto de forma directa o a través de la página web de la Junta de Castilla y León se puede acceder a través de www.jyl.es barra ayuda ucrania Este es el código de acceso a esa página web donde les digo que ya están colgadas en este momento toda esta información en relación con el protocolo para la activación y atención de las personas de origen ucraniano desplazadas Les animo a que lo puedan ahí consultar y por tanto viene el detalle del mismo Sí significar que ahí se habla de todas las actividades que están en este momento con gestión de la Junta de Castilla y León Saben ustedes que hay una doble vía de llegada de personas la vía informal que es la primera que está teniendo lugar muchas personas que desde el punto de vista voluntario están tomando decisiones de traer familiares, amigos, conocidos o simplemente en el ámbito del voluntariado y luego la vía formal que tendrá que desarrollar el Gobierno y por tanto que exige una primera fase de acogida y ahí el Gobierno realizará algunas tareas pero nosotros tendremos que actuar en varios ámbitos los servicios sociales, el ámbito sanitario, la educación o el empleo pues bien, en esa guía, en ese protocolo tienen ustedes la relación de todas las actuaciones de una forma ciertamente pormenorizada pero básicamente en materia de servicios sociales se habla de los aspectos relativos a los menores no acompañados a las personas con discapacidad a las personas mayores dependientes y al acogimiento familiar en el ámbito sanitario se informa sobre el acceso a la tarjeta sanitaria sobre los servicios de atención primaria, atención hospitalaria servicios de emergencia, prestación farmacéutica y ortoprotésica y servicios de interpretación telefónica en el ámbito de educación el protocolo informa sobre la atención a los niños en todas las etapas educativas no universitarias la recepción de estudiantes universitarios y los cursos específicos de español para personas adultas y finalmente en el ámbito de empleo en este protocolo se ofrece información sobre el servicio de orientación profesional formación y cualificación para el empleo asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento y acciones dirigidas a la integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante insisto en que para más detalle ese protocolo está ya accesible para todos los ciudadanos y también lógicamente para todos ustedes en esa página web que les he comentado anteriormente y significarles así mismo como complemento al dato de la semana pasada que ya son prácticamente 2.700 las plazas que tenemos en Castilla y León de acogida para las personas que provengan de Ucrania más de 2.600 en concreto 2.626 son las gestionadas por la Junta de Castilla y León o las entidades locales por tanto de carácter público y 70 son de carácter privado las 2.626 porque sé que ustedes el otro día también pidieron información por provincias se distribuyen por provincias de la forma siguiente Ávila 244 Burgos 408 León 441 Palencia 416 Salamanca 277 Segovia 315 Soria 209 Valladolid 307 y Zamora 9 total 2.626 a los que hay que unir 70 de ONGs en todo el ámbito autonómico de Castilla y León y por completar porque también ustedes van preguntando cuántas personas van llegando por la vía formal y por tanto a expensas de ir sumando la información que el gobierno puede ir aportando de la vía informal ya son 85 las que se encuentran procedentes de Ucrania y del conflicto en nuestra comunidad autónoma y también les tengo que significar porque pueda ser un dato de interés para todos ustedes que 43 personas ucranianas han solicitado ya la tarjeta sanitaria en estos últimos 15 días en nuestra comunidad autónoma y por tanto van a recibir los servicios en este ámbito esta tarjeta de desplazados que decíamos el otro día y que recordaba que no es tanto la tarjeta sanitaria tal y como la conocemos sino la tarjeta sanitaria de desplazados cuyo obtención y cuyo acceso pues viene en este protocolo en esa página web que recuerdo que está disponible tanto en español como en ucraniano y para concluir en la situación epidemiológica del momento actual en estas últimas dos semanas la incidencia del COVID-19 se ha venido estabilizando en torno a los 250 casos por 100.000 habitantes en incidencia a siete días es una cifra que ha disminuido en relación con el peor momento que vivimos pero que ha supuesto una estabilidad de tal forma que llevamos un tiempo donde no se están produciendo nuevas reducciones significativas de la incidencia y es el alto grado de vacunación en nuestra comunidad autónoma el que nos está permitiendo que estas tasas de incidencia de 250 casos por 100.000 habitantes no se estén traduciendo directamente en un volumen muy relevante de casos graves pero aún así somos muy conscientes que siguen produciéndose todavía a día de hoy hospitalizaciones y desgraciadamente fallecimientos la presión asistencial COVID-19 sigue descendiendo pero sí que es cierto que a un ritmo menor de lo que venía siendo en los momentos precedentes y por tanto es un momento también para seguir incidiendo en la necesidad de acentuar esta responsabilidad individual de todas las personas en medidas de protección como las que todas ustedes conocen como elemento relevante y quizá nuevo en relación con lo que habíamos vivido hasta ahora es el hecho de que comencemos a tener ya una incidencia de la gripe que comience a ser ya significativa y notoria esto es algo que no habíamos vivido durante la mayor parte de la pandemia porque saben ustedes que generalmente dos virus de carácter respiratorio pues no conviven a la vez durante la última semana la semana 10 de este año 22 la gripe ha superado ya el umbral de lo que se considera epidémico y estamos hablando de 50,66 casos por cada 100.000 habitantes situándose en una tasa ajustada de 64 casos el virus es circulante me refiero al virus de la gripe y con capacidad de transmisión en la colectividad y con una tendencia al alza y por tanto hay que recordar que también hay que tomar en este caso esas medidas de higiene propias de cualquier enfermedad respiratoria que en este caso también son las propias del caso COVID-19 con lo cual por un motivo y por otro conviene utilizarlas afortunadamente en Castilla y León también la campaña de vacunación de la gripe resultó exitosa desde el punto de vista de que alcanzamos un volumen muy relevante de personas en nuestra comunidad hasta el punto que tres de cada cuatro personas pertenecientes a grupos de riesgo en Castilla y León han accedido ya a la vacuna de la gripe en esta temporada y por tanto esta es una cuestión que ponemos de manifiesto pero sí que es verdad que es una novedad de la cual no hemos informado en momentos anteriores porque ha superado ya la gripe por primera vez en los últimos tiempos ese umbral epidemiológico que no hemos tenido en el pasado tanto por la no convivencia de dos virus también porque es cierto que hemos tenido una etapa durante muchas personas de Castilla y León afortunadamente han seguido con mucho elogio esas recomendaciones en relación con la higiene personal que son especialmente útiles también en el caso de la gripe y sin más pues quedo a la espera de cualquier pregunta que deseen formular sobre esto o cualquier otro asunto y poder responder si esta me alcance ¿sí? Susana Sí, hola buenos días portavoz en esta semana un dirigente significado de voz Iván Espinosa de los Monteros ha comentado que en Castilla y León va a ser más difícil que haya chiringuitos que accedan a fondos de programas de lucha contra violencia de género y de promoción de la igualdad de oportunidades yo le quería preguntar si en Castilla y León se están financiando chiringuitos con fondos públicos si comparte esa idea Bueno, no sé exactamente a qué se quiere referir quizá quien tenga que explicarlo sea el mismo yo sí que insisto en la importancia en que se nos valore por lo que hagamos y también por lo que la Junta de Castilla y León plantee el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox es muy claro en relación con este aspecto y en el punto primero del acuerdo dice claramente que vigilaremos y defenderemos la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y expresamente habla de la igualdad de oportunidades y la igualdad entre mujeres y hombres y en el ámbito también de la protección de las víctimas de violencia contra la mujer es muy claro al decir que mejoraremos la atención en relación con las víctimas de violencia también hacia la mujer como dice expresamente el documento que ustedes conocen es verdad que vivimos momentos donde pues tenemos opiniones por parte de muchas personas y colectivos nosotros lo que esperamos es que se nos pueda valorar por aquello que hagamos y aquello a lo que nos hemos comprometido que es seguir mejorando la atención y la protección de las mujeres y en este caso que sean víctimas de violencia y disculpe que insista más que por lo que vayan a hacer yo lo que le preguntaba es por lo que la Junta ha venido haciendo hasta ahora usted cree que la Junta ha financiado chiringuitos con los fondos de violencia de género lo que la Junta de Castellón ha hecho es proteger a las mujeres actuar con medidas de atención a las víctimas de violencia de género y por tanto garantizar este aspecto como una cuestión esencial de nuestra comunidad no en vano teníamos una de las primeras leyes de igualdad de género y de protección de la violencia de género de todo el contexto nacional Sí buenos días yo quería preguntarle su opinión la opinión del gobierno sobre la huelga de transportes y cree que puede generar alguna carencia de suministros en la comunidad Sí pues muchas gracias bueno quizá dos reflexiones en relación con este asunto que me da usted la opinión de la huelga de transportes primero que entendemos claramente la situación por la que están atravesando no sólo el sector de transporte sino muchos sectores productivos que están viendo en los últimos tiempos cómo se han reducido sus márgenes cómo muchos de ellos incluso han entrado en pérdidas cómo se han incrementado los costes de producción y cómo tienen carencias de algunos suministros y cómo ven que el gobierno no acaba de reaccionar yo se lo decía antes el domingo se celebró la conferencia de presidentes ahí todos estábamos de acuerdo y una declaración en ese sentido para que se tomaran medidas que permitieran una rebaja de impuestos para bajar el coste y el precio de la energía incluso las comunidades autónomas íbamos a sufrir una parte de merma nuestros ingresos como consecuencia de este objetivo de bajar ese IVA que les he planteado anteriormente y estamos ya a jueves y no sabemos que el gobierno nos haya convocado no haya planteado ninguna iniciativa en relación con este asunto por lo tanto entendemos la preocupación que existe en el sector del transporte como lo existe en muchos otros sectores productivos y como lo existe también en el ámbito de muchas familias y de muchos ciudadanos lo segundo es que defendemos el derecho al trabajo y por tanto el derecho de la huelga es perfectamente legal y está regulado pero también tiene que estar garantizado el derecho del trabajo y de aquellas personas transportistas que quieran seguir ejerciendo sus funciones y por tanto ofreciendo suministros al conjunto de la población y pedimos al gobierno que garantice por tanto que aquellas personas que deseen seguir ejerciéndose el derecho al trabajo lo puedan hacer con normalidad y esos bienes y servicios puedan llegar a sus lugares de destino a día de hoy llevamos ya un tiempo no es de hoy no es de la situación actual no es ni siquiera del tema de Ucrania donde hay dificultades de suministro de muchos productos y materias primas y bienes para algunas empresas que no pueden estar desarrollando su actividad productiva con absoluta normalidad esta es una realidad que vivimos atravesando el sector de transporte antes de Navidad de recordarles ustedes que ya tuvo una situación previa a la guerra de Ucrania de muchísima dificultad que derivó también en un anuncio de conflicto y sobre este asunto nosotros lo que queremos es que se solucione cuanto antes y la solución pasa por un doble aspecto por las medidas que ya son urgentes y que el gobierno está tardando en tomar y por también la garantía del derecho de huelga pero también del derecho al trabajo no es tanto el derecho a la huelga en este caso porque estamos hablando de autónomos es un derecho a parar la actividad por ser más preciso y por tanto que se garantice el suministro lógicamente de los bienes esenciales para el conjunto de la ciudadanía pero también los que puedan ser imprescindibles para el sector productivo porque somos muy conscientes que lo están pasando mal no sólo ya algunas actividades productivas que lo han pasado mal como consecuencia de algunos materiales durante la pandemia como pueda ser el sector de automóvil sino más recientemente incluso el sector ganadero que está habiendo algunas dificultades estos días para la recogida de la leche que producen o incluso para el suministro de los alimentos para sus explotaciones ganaderas Y sobre este mismo asunto habla usted de una merma por los ingresos del IVA al pedir el IVA súper reducido no sé si tiene cuantificado cuánto dinero dejaría de percibir Castilla y León si ese tipo reducido se aplicara Pues no con precisión porque los datos que se nos envían por parte del gobierno cuando hacen las liquidaciones son datos globales de recaudación de IVA y no por cada uno de las actividades o epígrafes del CENAE que pagan esas cantidades Sí que saben ustedes porque lo saben además por el debate que tuvimos en torno al IVA que la mitad de la recaudación del IVA menorista que se produce en Castilla y León es gestionado por la comunidad autormal igual ocurre con el conjunto nacional y por tanto aquella cifra que el Estado se quedó de esa mitad del IVA que nos corresponde en un mes es lo que hoy ponemos de manifiesto que nosotros al estar pidiendo este IVA súper reducido estamos también ofreciendo un esfuerzo paralelo de la Junta de Castilla y León como lo ofrecen otras comunidades autónomas para que familias y empresas tengan un menor impacto en esta situación y por tanto no es que le estemos pidiendo al gobierno para que haga algo y solo con el esfuerzo del gobierno sino que somos conscientes que la mitad de ese esfuerzo va a corresponder a las comunidades autónomas en este caso la Junta de Castilla y León saben ustedes que en alguna ocasión siempre se ha hablado que cuando hay algún esfuerzo la mitad tendría que ser del gobierno un 35% de las comunidades autónomas un 15% de las corporaciones locales aquí el esfuerzo de las comunidades autónomas sería la mitad por tanto mucho más de lo que nos correspondería por nuestro peso en el gasto público pero entendemos que es una situación de urgencia y de emergencia para la sociedad española y las decisiones tienen que tomarse pronto porque en este momento hay muchas personas como les digo y familias y empresas que no pueden esperar más hablábamos de explotaciones ganaderas que tienen dificultades para que su producto que es perecedero pues pueda ser recogido con normalidad o que incluso puedan tener dificultades para el suministro de algunos alimentos que se usan diariamente en sus explotaciones y por tanto se están poniendo en riesgo algunas actividades productivas que de cerrarse pudieran no abrirse en el futuro Sí yo quería preguntarle en torno al al precio de la energía Castielion puso en marcha un bono dedicado perdón dirigido a las personas más vulnerables que estaba calculado en la estimación de lo que iba a ser el incremento del coste de esos productos a mayores no sé si eran 180-120 euros no sé si se va a revisar se va a mantener si tienen previsto seguir actuando con este tipo de medidas gracias efectivamente nosotros en su momento cuando ya sufrimos esta primera crisis energética dimos una ayuda de 130 euros a 45.000 familias de Castilla y León no es tanto revisarlo porque aquello ya no es que se concediera es que se ha pagado y ha ayudado a esta dificultad de el invierno para muchas familias de Castilla y León que en otras circunstancias no hubieran podido encender su calefacción y por tanto es ese compromiso para luchar contra la pobreza energética esos 130 euros están ya en los bolsillos de 45.000 personas de Castilla y León que ni siquiera tuvieron que solicitarlos porque nosotros con esos registros nos dirigimos directamente pues a algunas de las personas con mayores dificultades de problemas económicos bien porque eran perceptores de renta garantizada de ciudadanía o bien porque estaban en algún registro de la consejería de familia de igualdad de oportunidades como familias en riesgo de exclusión social esas cantidades se pagaron y por tanto no excluimos que en el futuro sea necesario implementar nuevas cifras pero tampoco al día de hoy conocemos cuáles van a ser estas medidas a las que se ha comprometido el gobierno y por tanto no podemos computar y calcular esas necesidades de momento nuestra oferta a día de hoy es el que se baje esa cifra del tipo de gravamen del IVA que recae sobre la energía sobre los suministros y que esa parte ya de por sí es sufragada en forma de menores ingresos por las comunidades autónomas y en concreto en lo que nos corresponde a nosotros por la Junta de Castilla y León Sí, quería preguntarle buenos días Sí, buenos días Manuel La Asociación de Enfermería Escolar de Castilla y León se ha sumado a una petición de un grupo de padres y madres del Colegio Pedro I de Tordesillas que demandan una enfermera para el aula del colegio del aula sustitutiva donde se están atendiendo a los niños con necesidades educativas especiales parece que hace seis años el Partido Popular de la Junta se comprometió en una PNL en las Cortes a llevar a cabo esta iniciativa y todavía no se sabe nada Lo que nos ha informado sobre este asunto que yo le he preguntado a la consejera de Educación es que los servicios y los medios que se han puesto a disposición de esta necesidad son los que han establecido como necesarios los profesionales en la materia y por tanto sí que es verdad que hay una dotación tanto de medios humanos como materiales que es la que se ha considerado profesionalmente adecuada para atender esta situación de esta persona que merece todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad Sí buenos días quería preguntar si la Junta tiene previsto solicitarle el Estado una compensación por la reducción de la recaudación de algunos impuestos se está hablando del impuesto especial de hidrocarburos gracias no a día de hoy no lo hemos planteado lo que sí hemos planteado en la conferencia de presidentes es que se pudiera crear y todavía sin cuantificar pues un fondo que permitiera financiar el impacto que en materia de servicios públicos va a tener las prestaciones a personas procedentes de Ucrania desplazadas ¿por qué? porque la mayor parte de ese coste va a recaer sobre las comunidades autónomas al final el coste del que estamos hablando es la prestación del servicio de acogida y residencial que pueda desarrollarse en el ámbito de los servicios sociales los servicios de atención sanitaria por parte del sistema de salud los servicios vinculados a la educación tanto la enseñanza del español como la prestación del servicio educativo y lo que tenga que ver con el acceso al empleo y las políticas activas de empleo son estas cuatro competencias transferidas en España a las comunidades autónomas y lógicamente seríamos las comunidades autónomas las que vendríamos a costear la mayor parte de la cifra que supone el gasto como consecuencia de la prestación de los servicios públicos a las personas que procedan de Ucrania bien sean como menores no acompañados o bien sean en su condición de refugiados y por tanto sí que ahí Castilla y León pero también el conjunto de comunidades autónomas demandaron al gobierno la constitución de un fondo específico que pudiera financiar este asunto a la vez que nos ofrecíamos al gobierno a colaborar con lealtad en todo lo que es tanto el ámbito de la ayuda humanitaria que pudiera llegar a Ucrania como aquellos gastos y gestiones que nos pudiera corresponder a las comunidades autónomas como les digo lo que nos han ya informado es la llegada de estas 85 personas primeras procedentes de Ucrania a través de las vías formales y la reserva que tenemos de plazas residenciales para esta primera etapa asciende a 2.700 como les he informado anteriormente por lo tanto nos estamos preparando ya y somos conscientes que esto va a tener un coste no es el momento de cuantificarlo pero si usted me habla sobre este asunto sí que es el momento también de que el gobierno vaya pensando en constituir un mecanismo de financiación de lo que pueda suponer el coste de la prestación de estos servicios que sin duda van a ser relevantes Sí, respecto a los menores además de aquel grupo de nueve menores del tiemblo no sé si tenemos algún menor no acompañado que haya sido acogido en la comunidad No tenemos información de ninguno nuevo pero sabemos que llegarán porque los menores que puedan llegar a nuestra comunidad digamos que pueden llegar a través de una doble vía tanto si es vía formal como informal primero los que vengan acompañados de su padre de sus padres padre o madre o ambos en este caso fundamentalmente madres porque saben ustedes que los hombres están quedándose en Ucrania para defender su país y generalmente lo que está llegando en esta primera etapa son mujeres y menores pues en este caso son considerados en la calidad de refugiados porque no son menores no acompañados porque vienen acompañados de sus padres o tutores algunos vienen en grupos y no vienen con sus padres incluso en esas circunstancias por tanto ya serían menores no acompañados el estatus de menor no acompañado es un estatus de mayor protección que el de refugiado y por tanto se aplica con carácter preferente el estatus de la protección de los menores y por tanto esto ya correspondería a los servicios sociales de la Junta de Castilla y León los que tuvimos en aquella primera etapa son exclusivamente como usted dice los del tiemblo pero somos muy conscientes y tenemos que estar preparados para ellos que nos vendrán menores en alguna de estas asignaciones que nos pueda realizar el gobierno de España y algunos de esos menores no vendrán acompañados a sus padres y por tanto habrá que aplicarles la situación de menor no acompañado y el sistema de protección de servicios sociales en definitiva por encima del estatus de refugiado Si no hay más preguntas en la sala vamos a abrir como siempre hacemos un turno con aquellos profesionales que nos siguen por videoconferencia hoy lo vamos a iniciar con Begoña Rincón de Segovia Udaz cuando quieras Begoña Hola buenos días mi primera pregunta es qué medidas se van a tomar para reducir las listas de espera sobre todo quirúrgicas y que se han visto ampliadas por estos dos años de pandemia por la COVID-19 y por otro lado en cuanto a las subvenciones a las juntas de cofradías de la Semana Santa de Castilla y León qué partida o qué importe se dedicará a Segovia gracias sobre el primer aspecto saben ustedes que es cierto que la lista de espera en nuestra comunidad autónoma en el ámbito sanitario ha crecido fundamentalmente como consecuencia de la pandemia los centros sanitarios han estado muy centrados en la lucha contra la pandemia incluso muchos profesionales incluso no especializados en el ámbito de las urgencias o neumológicos pues han prestado servicios de lucha contra la enfermedad también en las UCI es muy de agradecer pero esto ha desatendido algunas intervenciones quirúrgicas y también muchas personas que podían ser objeto de intervención quirúrgica pues lógicamente lo han dejado ante el nivel de colapso del hospital para una ocasión distinta o también ante el riesgo de contagios que se han producido dentro del propio hospital en los momentos más graves de la enfermedad la idea de la Consejería de Sanidad es poner en marcha un plan de reducción de listas de espera y les anunciaremos este plan que lógicamente va a utilizar tanto fundamentalmente los recursos propios maximizar el nivel de utilización de los recursos propios también ampliar las posibles jornadas tiempos de trabajo con las debidas compensaciones de los profesionales sanitarios que realicen estas tareas y cuando sea conveniente y necesario la utilización de recursos externos que en el caso de Castellón saben ustedes que son siempre de utilización secundaria y entre las cuales son las que menos conciertan dentro del contexto nacional y me preguntaba usted también creo recordar qué cantidad llega a Segovia pues hemos entregado la documentación y no sé si en esa documentación viene el dato de Segovia lo puedo contrastar si viniera no no lo tenemos pero se lo podemos aportar se lo podemos aportar sin duda sí que viene efectivamente cada una de las semanas santas pero no viene el importe el importe concreto y disculpe continuamos entonces si lo vamos tampoco se perdone si por lo que veo aquí de la información que las semanas santas que se otorga es las que tienen esta catalogación de interés turístico internacional nacional o regional y en ese momento no sé exactamente la catalogación de la correspondiente a Segovia y lo que le podía corresponder en su caso decía que continuamos pues con otro compañero en este caso se trata de Pedro la fuente de Soria Noticias hola Pedro adelante hola buenas en primer lugar quería preguntarle por si tiene el dato de cuántas de las 85 personas que han llegado de forma legal a Castilla y León han llegado a Soria y por otra parte también quería preguntarle acerca de la Semana Santa ha hablado sobre que no está contemplado poner nuevas restricciones pero quería preguntarle si ya se sabe más o menos cuándo estará el horizonte del fin de las mascarillas en interiores si hay alguna novedad acerca de ello muchas gracias bueno sobre esto quizá una apreciación a un término que utiliza usted yo no he dicho nunca que son personas que han venido de forma legal son personas que han venido a Castilla y León algunas con los cauces formales a través por tanto del gobierno y otras de forma informal pero que igualmente legal porque lógicamente ahora lo que corresponderá es conceder ese estatus de refugiado y por tanto no dicho en ningún momento ni quiero que de su pregunta se pudiera derivar y por eso quiero contestar expresamente que unas tengan algún derecho preferente sobre otras a todas se les va a atender en igualdad de condiciones lo que pasa es que una sí que es verdad que viene un cauce formal a través de las ONGs habilitadas al efecto a través del trabajo que puede hacer el gobierno y del ministerio de los notos exteriores y otros han venido como consecuencia del esfuerzo de la solidaridad de muchas personas que agradecemos y también como consecuencia de que tienen personas de su propio país aquí conocidos o incluso familiares que han facilitado su llegada a todas ellas les atenderemos y saben ustedes además y creo que les he comentado en alguna ocasión que por primera vez en Europa se aplica el protocolo específico para personas refugiadas que lo que permite es conceder el estatus de refugiado en el plazo de sólo un día hasta ahora se tardaba durante bastantes meses en otorgar este estatus de refugiado teniendo que justificar determinadas condiciones y circunstancias en este caso se ha declarado por la situación que estamos atravesando esta circunstancia de aplicación de esa normativa europea y por tanto en el plazo de un día desde la absolutud se concederá la condición de refugiado esto saben ustedes que la delegación del gobierno está trabajando a través de las respectivas comisarías de policía con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para garantizar que esto pueda ser así y por tanto que cuanto antes estas personas puedan obtener esta condición de estatus no sé en relación a su pregunta cuántas son por cada una de las provincias al momento actual pero 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 se lo podríamos comentar y en relación con las mascarillas de interior es verdad que a medida que va bajando la incidencia y no solamente la bajada de incidencia porque como les digo llevamos ya unos 15 días donde se ha estabilizado esa bajada sino sobre todo a medida que se va reduciendo el nivel de hospitalización por esta campaña de vacunación comienza a ser necesario replantearse en qué momento no será obligatoria las mascarillas en interior y en qué circunstancias con qué nivel de concurrencia con qué nivel de distancia entre unas personas y otras nosotros aquí lo que actuaremos es siempre en base a lo que sea el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y pensando en los consejos científicos al efecto y por tanto es verdad que es una reflexión que es oportuno realizar porque el nivel de gravedad va bajando a medida que lógicamente el nivel de vacunación ha sido muy alto y que muchas personas han sido infectadas en algunas de las seis olas que hemos atravesado pero también es cierto que esto nosotros lo queremos hacer en conjunto y siempre de la mano de la opinión científica en relación con otra cuestión me confirman que la Semana Santa de Segovia tiene la declaración de interés turístico nacional y que está en la nota de prensa lo puede usted consultar no sé si en la nota de prensa figura expresamente la cantidad que le pueda corresponder a las de interés turístico nacional me parece que me informan que sí si no la tiene usted disponible o no la puede encontrar pues se lo podríamos se le podríamos informar pues vamos a cerrar entonces el turno de preguntas por videoconferencia en Ileón allí está como en otras ocasiones Elizabeth Alba cuando quieras Elizabeth buenos días buenos días a todos yo tenía dos cuestiones sanitarias por una parte cómo está afectando ya esa epidemia de la gripe en Castilla y León si se está viendo que aumenta la presión asistencial y cómo se está haciendo la combinación de la asistencia en los hospitales y en atención primaria al ser la primera temporada que se atiende al mismo tiempo a personas con gripe y a personas con COVID por otra parte si la Junta valora cambiar la estrategia de la vacunación de COVID precisamente en las terceras dosis porque bueno se ve que hay una realización importante en la vacunación de las terceras dosis muy bien porque la gente se ha rezagado o porque se van a viajar o muchos incluso porque no tienen el pasaporte COVID actualizado por haber pasado el COVID en la sexta ola y que no se les hizo una confirmación de COVID con PCR si valoran cambiar la estrategia para que esas personas vayan a vacunar a ponerse a tercera dosis y para terminar ha dicho antes en su intervención que el gobierno está cumpliendo el gobierno de la Junta a pesar de estar en funciones pero sí que parece que este año van con retraso las ayudas al alquiler se ha publicado ya un avance por parte de la Junta de las personas susceptibles de recibir esas ayudas no sé cuándo si nos puede dar un plazo de cuándo van a salir esas ayudas definitivamente y que las personas puedan justificar el pago del alquiler gracias muchas gracias pregunta tres cosas en primer lugar la epidemia de la gripe es verdad que ya hemos superado ese nivel que se considera de umbral para las notificaciones y para el seguimiento es verdad que el nivel de incidencia en los hospitales que usted pregunta la presión asistencial todavía no está siendo especialmente preocupante quizá por un doble aspecto en primer lugar porque la campaña de vacunación esta temporada ha sido especialmente relevante yo desde aquí agradezco el compromiso de tantos ciudadanos que han decidido proceder a esa vacunación como les digo entre las personas de más riesgo tres cuartas partes de la población de Castileón han recibido la dosis de vacuna contra la gripe ese es un dato ciertamente muy destacable y muy de reconocer a la población en general también es verdad que animados en parte por la coexistencia del riesgo del COVID-19 y el segundo factor que hace que aunque la gripe comienza a tener una incidencia pues el aspecto asistencial no esté siendo tan relevante es el hecho de que se mantienen por parte de la población en general de forma muy aceptable las medidas de precaución en relación con la pandemia de la COVID-19 que son como cualquier enfermedad respiratoria básicamente similares a las medidas de protección que sean necesarios para el caso de la gripe por tanto sí que es verdad que la incidencia comienza a repuntar en el caso de la gripe pero es verdad que la presión asistencial todavía es asumible por tanto del sistema sanitario pero también es verdad que tenemos un sistema sanitario especialmente ya castigado durante mucho tiempo con lo cual nuestro objetivo es procurar no llegar a soportar el nivel de incidencia propio de un nivel de gripe como lo que viene siendo estacionalmente propio de los años previos a la pandemia porque lógicamente con el nivel de situación de la situación de la asistencia sanitaria tendríamos que procurar no alcanzar este nivel tan alto porque ha sido ya castigada muy negativamente como consecuencia de las horas anteriores y también porque tendríamos que ir pensando ya en desarrollar ese plan de reducción de listas de espera que hacía referencia anteriormente en relación con la tercera dosis mantenemos abiertos los sistemas de autocita en los términos que les habíamos comentado es verdad que la tercera dosis el nivel de aplicación está siendo inferior a lo que fue la primera y la segunda pero también es verdad lo hacía usted en su pregunta que ha habido muchas personas que han padecido esta sexta dosis perdón esta sexta ola que la sexta ola no ha sido tan relevante como otras en términos de presión existencial pero sí lo ha sido y mucho en el caso de la epidemiológica de las personas afectadas y por tanto ha sido tan relevante el número de personas afectadas que muchas de ellas todavía están en el periodo para no poder aplicar esa tercera dosis y por tanto sí que es verdad lo que usted plantea que existe una diferencia notable entre las personas que recibieron la primera y la segunda dosis esa pauta completa que hemos suprado ya el 94% en Castilla y León con las que han recibido la tercera que aunque estamos entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje todavía no alcanza esos valores y por tanto a través también de los medios de comunicación hacemos un llamamiento para esta autocita ya no está funcionando el sistema ordinario de las repescas porque ya no tiene tanto sentido como lo tuvo en su momento pero sí el sistema de autocita sigue vigente y por último las ayudas de alquiler planteado usted la idea de la consejería de fomento en este caso como ejerce anteriores es poder hacer frente a la totalidad de las solicitudes precibidas que cumplan todos los requisitos y por tanto conceder todas las ayudas como se ha hecho en los ejercicios anteriores lo cual nos obligaría también a hacer los complementos de créditos que resulten oportunos yo supongo que en el plazo más breve posible que pueda los servicios técnicos de la decisión general de vivienda pues se procederá a la concesión y al pago de las ayudas al alquiler como hemos hecho en ejercicios precedentes donde ya llevamos algún año más donde hemos concedido en su integridad todas las solicitudes presentadas que han cumplido las condiciones ¿Alguna pregunta más? Yo me gustaría preguntar a tener de sus palabras sobre el plan para luchar contra las listas de espera basado en las plenadas o sea en los servicios propios ¿se puede deducir que la Consejería de Sanidad va a seguir siendo del PP? Como ya están anunciando este plan de listas de espera Bueno estoy hablando como gobierno de Castilla y León y el gobierno de Castilla y León se compromete a presentar ese plan de listas de espera y sobre otra información pues agradezco su perspicacia pero no le puedo confirmar ni en un sentido ni en otro Pues ya es todo muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias